Hola mis amigos, soy Hernán Muñoz Julio, violinista y conchertino de la Orquesta de Cámara de Chile, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Quiero hacerles una muy especial invitación para este viernes 26 de junio a las 20 horas. Lo que están escuchando como fondo es el último movimiento de la Sinfonía Número 39 de Mozart, que ustedes podrán escuchar en una versión de la Orquesta de Cámara de Chile, Mi Orquesta, en un concierto realizado en el hermoso Teatro del Lago en el marco de las Semanas Musicales de Frutillar. Este concierto se realizó en enero del 2019 y contó por la dirección musical del maestro David del Pino. También escucharemos a la destacada soprano Alison Rosales. Así que mis amigos, la invitación está abierta para este viernes 26 de junio a las 20 horas. Cariñosos saludos. Cuídense.